Quiero saber una cosa antes de iniciar con la entrevista, mi estimado Joshua, de qué trata este diseño, por qué el tigre, a qué se refiere, que hagas esta referencia con este cuadrúpedo. Mira, uno de los mecánicos que tuve en Karts fue el mecánico que me puso tigre, porque mis actitudes eran de un tigre, feroz, rápido, o sea, me gusta hacerte miedo y respetado en las pistas. Eso es bueno, bueno. Betancourt, mi estimado, ahora platícanos rápido, se te vino algo muy interesante, mi estimado Joshua, en la primer parada que hubo de NASCAR en tu categoría que es de trucks, ¿qué fue lo que ocurrió que lamentablemente tuviste una falla mecánica y no pudiste exponer el talento que tienes sobre el auto? Pues desafortunadamente la caja de cambios no sirvió, y pues nos estamos preparando más fuertes para la temporada, para la siguiente carrera, para la siguiente carrera que es el 30 de julio en Amosacuebla, ahí se les estará dando adelantos en mis redes sociales, que es el tío de Tancourt, en todas las plataformas. Ahora, mi estimado Joshua, en este regreso que se da de la NASCAR y está con muchas restricciones, ¿qué tanto has visto? ¿qué tanto no te ha parecido? Porque, pues bueno, es una nueva normalidad la que se tiene el día de hoy en el deporte. Pues sí, pero se extraña el público. Sí, eso es la clave. Siempre se extraña. Oye, a ver, estamos platicando con Joshua González Betancourt, piloto de NASCAR categoría trucks. Para los que no tenemos ni idea, Joshua, de qué es la NASCAR o qué es la categoría trucks, platicanos exactamente cuál es esta categoría de trucks y justo cómo es la NASCAR o qué es esta categoría. Las trucks es el semillero para subir a la categoría preestelar y la estelar, que es la challenge y la pick en NASCAR. Te empiezan a enseñar el formato NASCAR, que son óvalos, paradas, todo eso. Y, pues te vas acostumbrando y, pues todos vamos a ir luchando para poder estar en ese lugar, en la pick. O sea, es decir que es como una especie de la segunda división de la NASCAR. Sí. Ok, ¿y esta categoría se corre en todo el mundo? Sí, nada más se corre México y Estados Unidos. Nada más México y Estados Unidos. Y Europa, parte de Europa. Sí, es donde se da. Ahora, la competencia que al día de hoy, digo, no estuviste en la primera parada, pero ¿cómo ves el resto del cereal? ¿Hasta dónde crees que tú puedas llegar y qué es el objetivo que tienes para esta campaña? Pues para esta campaña el objetivo es pelear por el campeonato. Si bien es una competencia muy dura, muy fuerte, los pilotos también están muy preparados, pero nosotros nos estamos preparando más para poder pelear por ese campeonato. Ahora, mi estimado, ¿nos puedes platicar un poco? ¿Y este cable de aquí, especial del casco, para qué es? ¿Cómo va? Con ese te va diciendo tu spotter, que es una persona que está arriba en las gradas, te va diciendo los coches que están atrás, los coches que están adelante, en qué vuelta vas, en qué lugar, te van informando todo. No te dicen luego, échale un laminazo al otro para que nadie no llegue. Ni que fueras tú, Toño. Es estrategia, es estrategia, ¿no? No se puede hacer eso, ¿sí? Ah, este, ¿sí? ¿Sí? Este, pero discretamente, o sea. Ah, discretamente, ok. Así como de. Un besito, un besito. No me di cuenta, perdón. Así como, laminero, laminero. Mira. Sí, es que eso es bueno, es parte de la estrategia. ¿Alguna anécdota, algo que has tenido que? ¿Se has aventado laminada? A veces sí se tiene que aventar porque el nivel competitivo es muy alto, este, y pues todos queremos estar en el primer lugar, entonces, este, no se, no se pueden evitar los golpes. Oye, y a ver, ¿cómo, y cómo es, cómo subes de, digamos, de esta categoría trucks a ya la categoría, digamos, estelar, digamos, de NASCAR? Es la preestelar en donde subimos, es la challenge. ¿Cómo, cómo, cómo subes a eso? ¿Con puntaje? Con una cierta, tipo de, un cierto número de carreras en trucks, o llevándote el campeonato. ¿Una sola vez? No, tienes mínimo, tienen que ser cuatro fechas en las trucks para poder subir a la categoría. O sea, ganar cuatro veces, el, digamos, las carreras. El, ok, el, ok. ¿No está tan fácil? No, no está fácil. Y una cosa también muy importante son los patrocinadores, y veo que tú estás, bueno, estás de todo. Más o menos, ¿cuántos te dan? Sí, no estaría mal unos patrocinadores para, nosotros también para Capital 21, ¿no? Pues, este, pues ellos son los que hacen posible que yo esté dentro de la pista. Que se anuncien Sherwin, Williams, bueno, sí, sí tienes varios, ¿eh? Pues, sí, traigo varios. Aquí en Capital 21 te damos el regalo de esta revista. Muchas gracias. Para que el proceso, ¿es de quién es? Pero esa parte le estás dando una muy antigua. Angélica Rivera, ¿no? No, no te interesa. Pues, este, soy, este, pues esta es la camioneta que yo manejo, la número 46 de Farmacia CI, ITRANS y SMEC, y, este, y podemos, este, me siguen en mis redes sociales, que es El Tiro de Tancur en Facebook, Instagram y Twitter, ahí les estaríamos dando precios de las carreras como una vida de un piloto. Ok. Y, este, y ahí es donde podemos, este, pues les doy gracias a ellos que no me han abandonado en este, en este, en esta pandemia, en este, pues vaya este proceso tan fuerte que hemos tenido. Joshua, ¿cómo, cómo es que tú te, digo, eres muy joven, ¿cómo es que te decides a, a decir, yo quiero ser piloto de carreras, piloto de...? Pues yo tenía, eh, dos años y medio de edad, o sea, a mis papás se les hacía muy raro que me ponían caricaturas y yo le cambiaba como podía a la tele, a las carreras. A mí me tocó ver Insta, muchas categorías que todavía se pasaban en tela abierta, y, este, y por ejemplo, este, yo jugaba con muchos carritos, muchas cosas de esas. Ok. Ahora, Joshua, disculpa, Jonah, la vialidad es importante. ¿Cómo maneja el ciudadano aquí en, en esta metrópoli? ¿Qué te parece? Pues la, pues sí, son un poco cafres, en las, las pistas son para, para correr, y no para, las pistas son para correr, no las calles, las calles tienes que respetar todos, los límites, todo. Ok, pues ahí está, y tú sí vas a poder entrar al autocinema del autódromo, hermano Rodríguez. Ah, claro, sí sabías que iba a haber un autocinema. No, no lo sabía. ¿No? Sí. Es una camioneta, ¿no? Sí. ¿Nos llevas? Bueno. Porque nosotros no tenemos, bueno, él sí tiene coche, pero yo no tengo coche. Sí, yo tengo coche, bueno, pues es padre el autocinema, eso es una buena... Oye, a ver, ponte también el casco, pero ojo, porque luego sí se roba unos, más de cuidado. Pareces Stormtrooper. Sí, entro bien, ¿eh? Ahorita se va a echar. Joshua, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y suerte en esta, en esta, en este serial, y bueno, pues ojalá que el público pueda regresar pronto a las pistas para que, bueno, a las pistas, ¿no? Pero así a las gradas. Sí, claro, a las gradas. Para que tengas ahí el apoyo. Muchas gracias. Joshua, muchísimas gracias.